Música Hemos visto el desarrollo de PED Médica como tal y consideramos que es una empresa muy importante y ahora internacional y bueno, agradecemos mucho, sobre todo el apoyo incondicional a este tipo de labores así que felicito de manera particular y a través de la asociación de PED Médica que son varios y son excelentes productores, ¿no? La trivia triocax es una fórmula novedosa y única en el mercado nacional es una triple asociación, Floralander, Moxidectina y Prasicuantel vamos a ofrecer una acción externa contra parásitos externos como son pulgas, garrapatas y ácaros y por la asociación de Moxidectina y Prasicuantel estamos abarcando una acción completa e interna tanto los gusanos redondos como son los nematodos y los gusanos planos como son los cestodos es una fuente ultra premium del salmón noruego Salar que es un salmón libre de contaminantes, libre de aditivos donde se extrae la fuente más pura de los ácidos grasos poliinsaturados como son omega 3, omega 6 y omega 9 y en general nos brinda todos los beneficios que contrae los omega 3 en todo el cuerpo de la mascota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!